Como parte del programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2018, el gobierno de Chimalhuacán realizará 380 encuestas de satisfacción de servicios a la ciudadanía, con el objetivo de evaluar y mejorar la atención a la población. Las encuestas se aplicarán en los barrios y colonias San Pedro, Cabecera Municipal, San Pablo, Herreros, Fundidores, Alfareros y Mineros, abordando temas como desarrollo territorial, servicios públicos, seguridad ciudadana, desarrollo institucional, desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo ambiental. Para una segunda etapa, el ayuntamiento evaluará estos resultados y modificará sus políticas públicas enfocadas a la prestación de servicios. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. Gobierno de Continuidad. Progreso Seguro.